Pues continuamos con las semifinales y ahora le toca el turno a una comparsa que nos llega de Jerez, el Duende de Cay. Ustedes recordarán del pasado año, cuarto premio con Grumete Gaditano. Fíjense qué pinta tan extraña nos han presentado este año los amigos Grumete que nos llegaron desde Jerez de la frontera. Este señor que tengo aquí a mi izquierda es Antonio Busto, el autor de la agrupación. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es el Duende de Cay? Uy, eso es tan difícil de explicar. El Duende de Cay de alguna manera trata de expresar la cantidad de cosas bonitas que tiene Cádiz. Tanto debajo, que ya se hundió un par de veces, como afuera, arriba. Y tratamos también de memorar dentro de la fantasía, del tipo de fantasía, lo que es un duende que es un guardador de tesoro debajo de la tierra. Y en Cádiz hay tesoro debajo y arriba. Miguel Ángel Romero, director de la agrupación. Este tipo o disfraz, para que todo el mundo nos entienda, es bastante comprometido y difícil de llevar para una comparsa, ¿verdad? La verdad que es complicado de llevar y más con el repertorio que uno lleva. Un repertorio que te exige estar lo más lúcido posible y esto, por la verdad, que merma, ¿no? Pero bueno, ahí estamos dándolo todo y soportando el tema de las barbas y el bigote y la nariz y las lentillas y las... Miguel Ángel, pues que salga lo mejor posible y que haya mucha suerte. Muchas gracias. Vamos a verlo. Entiendo que es un lujo de pregonero. ¡Gracias! 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 Y tras el paso doble que Antonio Bustos dedicó al autor de comparsa veteranísimo Enrique Villegas, escuchamos la segunda de las letras seleccionadas para el día de hoy, una en la que el autor de la comparsa, gaditano por Maseñas, explica por qué se presenta en Gális con una agrupación de Jerez. ¡Gracias! 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 A continuación, estos duendes de Jerez dirigidos por Miguel Ángel Romero hicieron dos letras de cuplés muy picantes. La primera de ellas dedicada a los viejos verdes, y la segunda a esos personajes que en Cádiz se conocen como los raberos, es decir, los que se rozan más que una dinámica. ¡Gracias! 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 A las junces de la noche, con un frío que quedaban, dicen que iba buscando un viejo, hay una farmacia de guardia, cuando vio que el boticario no tenía quien de pasar, se acercó y le dijo, papá, que le había salido un plan. El muchachón le dio su condón muerto Y ahora él va a verle la cara al viejo Mirad, mirad, damos una docena más A ver si poniéndome una vez todos los plastiquitos No sé bien las viejas cuando me bajen los calzoncillos Hay negras la noche, como mi existencia Que la niña de mis ojos dicen que llevo una madrugada Y yo que muero con ca y seré tu buen de paisa la vida Hasta que me muera En las bullas de la plaza se meten los satirillos Y cuando ve una buena nalga se rozan con muchos sin hilo Se dio hasta un caso engorroso en el puerto del casón Una pobre le plantó cara y pa' cara la delgachón Ay, perdón, 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 se ha notado algo rarillo Es que llevo un bocana en el bolsillo Lo precioso no fue solo el bocetón Sino esa varía cuando le digo que bocadillo La hará comió el pan porque yo he notado solo de un río Hay negras la noche, como mi existencia Que la niña de mis ojos dicen que llevo una madrugada Y yo que muero con ca y seré tu buen de paisa la vida Hasta que me muera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!